¿Datos? ¿Dónde están los datos? Estamos hablando todo el rato de datos, ¿no? Pero, ¿dónde están? ¿No? O sea, hemos hablado, si yo os he dicho así, ah, internet, base de datos, sí, por ahí, por ahí. Bueno, pues hay muchos más sitios. La más tradicional, aunque no lo creáis, sigue habiendo mucho de esto. En libros, ¿vale? De hecho, las bibliotecas tienen todavía mucho. Os digo, además, algo que se está haciendo, que es que no es solo, cuando se dice que se quiere digitalizar, no es solo, como quien dice, hacer fotocopias o pasarlo por un escáner. Se quiere que se pueda buscar luego las palabras dentro de los documentos, ¿vale? Entonces, todavía hay mucho en papel. Y ya os digo, por ejemplo, en tema de juzgados. En tema de juzgados es un mundo paralelo, ¿vale? O sea, pero hay mucha información ahí metida que hay que en algún momento hay que digitalizar para incluir con la nueva que se está haciendo ya en digital. O sea, porque hay muchas cosas que ya son digitales que lo antiguo está en papel, ¿vale? Por ejemplo, mi certificado de nacimiento, que lo sé por eso. Y supongo que el de muchos de por aquí, que soy más o menos de mi quinta, también. Los que soy más joven ya no lo sé, pero los que veo más o menos por la mía, seguro. Vamos, por lo menos en Madrid. En Madrid, desde luego, cuando te pones si eres anterior a no sé cuál, tienes que indicar el tomo, el no sé qué. Y dicen, yo qué sé dónde, qué tomo lo guardasteis en el registro de yo qué sé dónde, ¿vale? Hay mucha información todavía en papel, tremendo. Siguiente nivel, a mí este nivel no me gusta nada. El Excel todavía pase, pase. El Excel, de hecho, además, os lo diré, el Excel yo soy fan. Yo soy fan, el Excel permite hacer unas cosas que no permite hacer prácticamente ninguna otra herramienta de visualización, yo os lo digo. Lo malo, que se vuelve lento. Se vuelve lento cuando tenemos demasiado registro, se vuelve lento. Y nosotros trabajamos con registros que rompemos los Excel. Pero las gráficas que hace, por ejemplo, no hay ningún igual. Y Excel todavía tiene un pase porque Excel yo lo puedo transformar en un CSV, que es un ficherito, me lo subo a una base de datos y me lo cargo, ¿vale? Ese lo voy a salvar. Pero hay herramientas como ContaPlus y compañía, ¿vale? O alguna que me ha tocado a mi trabajar ahí de IVR, que son, para mí, vamos, para mí no, que son cajas negras. No se puede acceder. Están tan bien montados, por decirlo así, que toda la información está allí metida. Entonces, la única manera es que ellos te hagan un informe, que te lo dejen en algún lado, tú lo recojas, pero a lo mejor solo con el detalle que a ellos les apetece. ¿Vale? Para nosotros son cajas negras. O sea, nos toca acceder, por ejemplo, una que a mí me suele tocar acceder a ella es una relacionada con la IVR, ¿vale? Que son contadores de llamadas. No es un contador de llamadas. Solo recoge, en la última hora ha habido 100 llamadas. No sabe decirme ni quién, o sea, me sabe decir los tiempos que han esperado, me sabe decir todo, pero no me sabe decir quién es quién. Que no lo guardan, o sea, que solo son contadores. Contadores de minutos y contadores de llamadas. Y es un horror. Es un horror porque no vale parada. Pero ellos dicen, joder, pero si yo soy capaz de saber que una llamada tarda en contactarse 30 segundos, ¿debería ser capaz de decirme cuánto ha tardado el cliente? Pues sí, debería, pero es que no se puede. ¿Vale? Entonces, este nivel es un poco feo y poco a poco nos lo vamos cargando. Bueno, porque no es porque les tengamos manía, es simplemente por un tema de que no valen tal y como están. Para integrarse, que valer para las empresas y demás tiene que ser más abierto. Entonces, bueno, pues digamos, pero que sepáis que este nivel existe y que lo podéis encontrar y que se llora bastante. Porque eso, oye, me lo puedes sacar y te lo sacan en formatos muy raros, que casi no se puede trabajar, te toca pegarte con un mogollón de documentación a ver cómo puñetas haces para llevarte eso a tu sistema, cómo hacer un proceso automático, ¿vale? Pero bueno, son retos al final también. Y hasta, y al final hasta donde lleguen, pues si no guardan ese detalle, pues no se podrá saber ese detalle, ¿vale? Es que el día de mañana se planteen hacer un proyecto nuevo para tirar todo eso y hacer algo que si es la necesidad real de la empresa es saber eso. Luego es siempre, es un tema de dinero, o sea, a la empresa le viene bien, se gasta el dinero y si no, pues te dice, bueno, me voy a mirarlo para el año que viene, a ver si el año que viene hay presupuesto o algo así. Bueno, más datos que tenemos, las bases de datos tradicionales, ¿vale? Tradicionales a mí no me gusta mucho porque es que todas son tradicionales, en general todas tienen muchos años, pero bueno, dejémoslo más tipo relacional, más, digamos, las que había antes de, las que usábamos habitualmente antes del Big Data. Entonces, muchos SQLs, ¿vale? De hecho, que es lo que os decía antes, al conocer la base de SQL, vosotros, bueno, aunque haya hecho por el curso del Preboot, que han hecho MySQL, pero por la misma tenéis el SQLite, el Microsoft SQL Server, por aquí que vea cuál más, Postgre, tendrías también, por ejemplo, el PLSQL de Oracle, podréis hacer, aunque aquí no esté, un BigQuery, por ejemplo, ¿vale? Son todas SQLs y funcionan parecidas, ¿vale? Cambia a lo mejor un poco la manera de escribir, lo que os decía, sabiendo lo que quieres hacer, quiero hacer un bucle for, que no sé qué, pues te vas a Google y dices, bucle for en PostgreSQL, y Google me lo contesta, ¿vale? El truco es saber que tengo que buscar el bucle for, que es el que yo quiero hacer. Pues yo le digo, no, quiero un programa que me sepan que cuando yo tengo, y le empiezo a contar tu vida a Google, Google no sabe encontrarlo, ¿vale? Pero cuando yo sé que lo que estoy buscando es un bucle for, ya decirle en qué lenguaje es muy sencillo. Lo chungo es saber que yo quiero un bucle for, ¿vale? Un poco para que vayamos, para que os vaya a calar todo eso, y también para que os quedeis mucho más tranquilos. Bueno, hay muchas más bases de datos, ¿vale? Está Access, por ejemplo, que hay sitios donde se usa Access, nunca lo entenderé porque mira que es, bueno, para mí es complicadísimo de usar, a lo mejor también porque estoy acostumbrado a otras cosas, pero bueno. Informix también, está Sybase, bueno, o sea, hay cosillas, ¿vale? En tradicional, casi todo es SQL, pero bueno, hay cosas que se nos salen del SQL, ¿vale? Miedo, depende, depende de cuánto os guste estudiar, no. En general es SQL, hay alguna vez que utilizamos alguna base de datos distinta, pero bueno, hay siempre, como son muy tradicionales, casi siempre tenéis la gran suerte o tenemos la gran suerte de que suele haber alguien que en algún momento ha tocado alguna de ellas. Y entonces, más o menos sabéis ya por dónde tenemos que ir, ¿vale? Vale, luego las no SQL, que además las vais a ver en arquitectura, vais a estar hablando con, Ricardo os va a enseñar algo de no SQL. ¿Por qué? Porque no se programan con no SQL, obviamente, hay más o menos cuatro tipos y demás, pero son distintas, ¿vale? Les sirven para tratar otro tipo de datos que vienen en diferentes formatos, ¿vale? Que no suelen ser tan estáticos, son más biodinámicos, van cambiando. Al final en el SQL es muy común en el Excel, ¿no? Tengo mis columnas y tengo mis filas, ¿están rellenas o no rellenas? En el no SQL eso cambia un poco. Bueno, pero bueno, todo eso lo veré más adelante y yo no voy a atacar con ello. Bueno, además hay información en internet. Obviamente internet tiene todo, a día de hoy casi, ¿no? Pero una cosa que no tiene internet, por ejemplo, es la información de los clientes dentro de la empresa. ¿Qué es o dónde está? En la base de datos no es relacional, normalmente en el data warehouse. Pero vamos, si no, en la base de datos del CRM de la empresa, por ejemplo, suelen estar los clientes y no está en internet, ¿vale? Internet viene muy bien para muchas cosas, pero no para todo. Al final, si yo quiero detalle de mis clientes, en internet no está. Pero, por ejemplo, si soy capaz de vincularlo, por ejemplo, saber que en Twitter hay alguno que me está poniendo verde, intentar averiguar qué le ha pasado a ese cliente, eso me viene muy bien, ¿vale? No es trivial porque casi nunca se sabe, pero, oye, si eres capaz de detectarlo, pues eso que te llevas también. Más sitios, en el INE, bueno, España es el INE, los demás, vamos, en el Instituto de Estadística que tengáis. ¿Problema, por ejemplo, en el INE? Que la información no está al detalle, ¿no? En el INE, por ejemplo, puede venir determinadas características de los clientes en función de su provincia, o sea, de las personas, de las personas, en este caso de España, de hecho, por código postal o por algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginaros que me cogen y me dicen que, yo qué sé, que las personas en Galicia, por ejemplo, suelen tener casas de, suelen vivir en pisos de 50 metros cuadrados. Yo trabajo en una empresa de estas de alquiler, de venta de casas y demás, y quiero meter eso en la base de datos, ¿no? Saber qué interés tiene la gente. Me dicen que, por ejemplo, los de Galicia, quieren pisos de unos 50 metros cuadrados. Qué pequeño, de 100 metros cuadrados. Quieren pisos de 100 metros cuadrados. Entonces, la cosa que cuando yo me voy al INE, me dicen que en Galicia le gustan 100 metros cuadrados. Pero yo en mi base de datos tengo que un anito vive, bueno, no va a ser en Galicia, no, pues en Puente Vedra. Otra vive en Madrid. El otro vive en no sé dónde. No, me va a salir así. Claro, ¿cómo lo relaciono yo? Porque yo realmente no lo tengo a nivel de persona en el INE. En el INE yo lo tengo a nivel de provincia, por ejemplo, ¿no? Lo que os decía, creo que normalmente es código postal. Tengo a nivel de código postal. ¿Cómo lo hago? Pues por código postal. Pero a partir de que empezamos a utilizar datos como estos, ya trabajamos con cuidado, ¿vale? Ya no es dato certero. Ya no es que fulanito vive en esta calle, con este teléfono, con esto que somos que es verdad. Esto es una aproximación, ¿vale? No es un dato 100% certero, pero son datos que nos vienen muy bien, ¿vale? Nos enriquecen nuestras bases de datos. Aunque no me lo hagan 100% exacto. Volvemos a lo mismo. Cuando la información se la compartimos a terceros, hay que tener cuidado. Este tipo de datos, por ejemplo, normalmente no se les da. Porque ellos dicen, no, si es que tú me has dicho que a esta persona le gustaban los pisos de 100 metros cuadrados y resulta que le he llamado y es que no quiero un piso de más de 50. Claro, porque es un estimado. Bueno, no le hemos preguntado al cliente y me ha devuelto eso. Me ha dicho eso, ¿vale? Lo hemos cogido haciendo una aproximación con los datos que vienen en el libro. Entendemos un poco por dónde va. ¿Vale? Jugamos con eso. Pero bueno, que son datos muy buenos. Más datos, ¿qué tenemos? Esto mola mogollón. Asnef, para saber toda la gente morosa. Las listas Robinson, súper importantes, pero son para la exclusión publicitaria. Estamos obligados a tenerlas y a la gente que está apuntada en estas listas no les podemos llamar bajo penas de multa por gas. Entonces, normalmente, si tenemos que hacer un informe, por ejemplo, para la gente de ventas, para que llamen a potenciales clientes, no le podemos meter clientes que estén en estas listas, por ejemplo. ¿Vale? Pues si no, luego nos cae una bronca que te cagas. ¿Vale? Y el otro que es súper curioso son las empresas de transporte. Ese está muy bien. A mí no se me había ocurrido hasta la primera vez que se hizo un acuerdo conmigo. ¿Por qué? Las empresas de transporte tienen algo que llaman las listas negras. ¿Vale? Que son sitios en los que no reparten paquetes. Por ejemplo, en el sitio este de las no sé cuántas casas de Sevilla, que lo que ocurre es que no entran con los camiones allí dentro. ¿Vale? Porque más o menos es algo así como que igual les han quitado las ruedas y todo antes de salir. O les quitan el camión entero cuando paran a entregar un paquete. ¿Vale? Y así hay varias, además lo tienen por calles, por calles, números, por franjas, en no sé qué, en las que no reparten. ¿Vale? Entonces, eso, pues te viene muy bien. Por ejemplo, en Telco nos viene muy bien porque a esa gente no se lo vamos a vender. Primero, porque no vamos a mandar un instalador. ¿Vale? Segundo, porque potencialmente no van a pagar después. Pero vamos, y en el resto os digo que exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, digamos que tenemos datos en muchos sitios. O sea, hasta donde te piensas que no los hay, pues los hay. En el IoT, en el Internet de las cosas, ¿no? Todo el tema de sensores y demás, todo lo que se sensoriza a día de hoy para ser capaz de, pues va generando datos, ¿no? Para ir viendo el tráfico y cosas de estas y, bueno, pues, o para ver, por ejemplo, en los controles en donde se entregan, por ejemplo, las basuras. Todo esto de sensualizar está muy chulo y genera mucho, mucho, mucho dato. También mucho dato basura, ¿vale? Porque hay mucho dato que nosotros no nos vale para nada. Pero, bueno, de momento todavía vamos guardando todo. Un poco tenemos un síndrome extraño, vamos guardando todo, aunque en algún momento tendremos que borrar porque el espacio tampoco es infinito. ¿Qué más? Este mola mucho. Las turbinas de los aviones. Las turbinas de los aviones generan 588 gigas de datos por día, ¿vale? Y si me voy, por ejemplo, a los motores de un avión, generan 2,5 ZB al año. Números pequeños, como veis, casi lo que os decía yo antes de que, ¿a qué hora os digo que necesites 512 gigas de ramos, o sea, de discos duros, parece poco, ¿no? Entonces, tiene truco. O sea, estamos ya en un nivel de generación de datos que esto es imposible, o sea, es imposible, es inmanejable. ¿Qué se está empezando a hacer ahora? Porque es inmanejable guardarse toda esta cantidad de información diaria sin saber qué vamos a hacer con ella, ¿vale? Entonces, una cosa que se está utilizando ahora la analítica es para decidir qué sensores se encienden y cuándo. Por ejemplo, yo tengo un motor de un avión y tiene 300 sensores puestos, pero yo solo enciendo 3, 3 estratégicos, ¿vale? O sea, los he estudiado mucho para saber justo cuáles son. Enciendo esos 3. Si uno de ellos me da problemas o veo algo raro, entonces enciendo todos los que van asociados con él. Y ya empiezo a leer el resto de sensores. Y lo mismo, a lo mejor está en varias fases, que uno de ellos da problemas, enciendo otros tantos, ¿vale? Digamos que al final es como una parte analítica en la que si da problemas en sensora tengo que mirar entre este conjunto de sensores si alguno da problemas, si alguno de estos da problemas tengo que mirar los relacionados con él si alguno da problemas. Y con eso al final decido si hay un problema, ¿vale? Pero no enciendo todos, todos los días, a todas horas. Porque no hay espacio humano donde poder guardar todo. ¿Vale? Pues que veáis que estamos ya en un punto en el que el espacio parece, más el espacio de hoy es muy barato, el espacio de almacenamiento, pero no es infinito tampoco. Y además que si guardamos mucho también van un poco a nuestras, son piedras en nuestro tejado porque no vamos a ser capaces de, luego de trabajarlo. Cuando queramos hacer una consulta para ver algo va a haber tanta información que no vamos a acabar nunca la consulta. Gracias. 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 Gracias.